¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mireya, una mexicana en París. Y en este video les traigo buenas noticias, las tan esperadas noticias. Tenía ganas ya de platicarles esto, porque por fin hemos encontrado nuestra casa. Nosotros tenemos ya más de año y medio buscando una casa para comprar, para mudarnos. Y aunque al principio teníamos unos criterios bastante específicos, y yo creo que estábamos muy inocentes todavía en este tema, soñábamos muy en grande, pues ahora todo ha cambiado. Vivimos un proceso bastante interesante, un proceso personal, pero también de pareja. Y bueno, dejamos varios, hicimos muchísimas concesiones, quitamos muchos criterios de los que nosotros queríamos al principio. Y de hecho ahora Mark y yo bromeamos muchísimo cuando recapitulamos en lo que soñábamos, de la casa que soñábamos, y decimos, no, pues estábamos locos, no sabíamos nada. Pero se vale soñar. Me gustó vivir este proceso porque aprendimos muchísimo. Ahora sí que la escuela de la vida. Y quiero agradecer a todos los seguidores que nos dieron consejos de dónde buscar casa, porque honestamente no es fácil encontrar una ciudad en la región parecina para vivir, que se ajuste a presupuestos para personas normales. Fue bastante complicado encontrar la ciudad. Llegamos a esta ciudad en la que vamos a vivir gracias a ustedes. Así que no me arrepiento para nada haberles compartido todo este proceso, porque en realidad ustedes me dieron muchísima información, la cual agradezco. Es una ciudad que, bueno, en realidad no la conocemos muchísimo, pero lo que a mí mismo nos gustó, sobre todo que tiene como buena relación en cuanto a la calidad de vida y precios, que, bueno, se ajusta para nosotros. Ya veremos qué pasa. A ver, tiene todos los criterios que necesitábamos, que era un espacio cerca de París, donde yo tenga acceso a un tren para ir a París o poder movilizarme fácilmente, lo tiene. Ya estaré a 20 minutos de París. Estoy hiper contenta. Tengo ganas de vivir lo que me espera por allá, por esta nueva ciudad. La ciudad se llama Saint-Noir. Tiene su tren a 20 minutos de París. En Mar, lo que era importante para él era que el departamento casa en el que fuéramos a vivir tuviera un exterior, una terraza, un parquecito, una terraza, un pequeño jardín, un patio, algo. Era uno de los criterios de Mar, un pedacito de exterior. Y para Sandro, obviamente, pues, que hubieran niños, que estuvieran bien las escuelas, y parece ser que la ciudad de Saint-Noir, en donde vamos a vivir, cumple todos estos criterios. Ya lo iremos descubriendo poco a poco. Cruzo los dedos, que todo salga bien. Si alguien vive en Saint-Noir, pues, bueno, por allá nos estaremos viendo muy pronto. Esta casa, ¿cómo fue? Bueno, les platico. Cuando yo me despierto en las mañanas, tomando mi café, es cuando agarro mi celular y empiezo a interactuar por medio de Instagram con las personas que estén conectadas o estoy leyendo mensajes o demás. Y algunas de mis seguidoras, porque fueron varias que me lo recomendaron, me dijeron, mira, ya checaste por el área de Saint-Noir, Auburn, dos, tres ciudades, por ahí me recomendaron. Y la verdad, yo no conocía, no sabía que existían estos lugares. Así que le dije a Mark, ¿sabes qué? Cuando tengas tiempo, agarramos el coche y vamos a ver qué tal está la ciudad. Nos gustó la ciudad. Lo que vimos fue como de, se ve familiar, se ve dentro de lo que cabe bien. Tiene buena relación, calidad, precio. Todavía podemos encontrar casitas o buenos departamentos a nuestro presupuesto. Así que decidimos aferrarnos como por esa área. Y un día nos paramos en un parque a que Sandro jugara. Y yo me metí en Le Bon Quoi, que es la página de anuncios de Francia. Y veo que acaban de poner una casa en venta en Saint-Noir, en la ciudad que estábamos. Y yo dije, Mark, ve esto. Hay una casa que se veía súper bonita. Súper bonita y en nuestro presupuesto. Así que yo me encargué de Sandro. Mark rapidito habló a los señores de la casa. Habla con ellos. Y hacemos cita. La visitamos. Y les juro que cuando llegamos y dimos el primer paso en el patio, porque tenía un patio. Fue de, es esta. Es esta la casa. Yo lo sentí, pero desde adentro supe. Dije, es aquí. Es aquí. Tiene todo, todo, todo lo que buscamos. La casa no era perfecta, pero nosotros podemos hacerla a nuestro gusto. Y eso era lo que también queríamos. Mark también lo sintió. Nos gustó lo que vimos. Y bueno, hicimos muchas concesiones, pero está bien. Enviamos una propuesta de compra. Y estuvimos esperando a ver la respuesta, ¿no? La respuesta fue de que no nos la iban a dar a nosotros. Porque una pareja la iba a comprar en efectivo. Entonces preferían a las personas que iban a pagar en efectivo. La verdad, me desilusioné muchísimo. Porque desde adentro yo sabía que era la casa que, yo sabía que era mi casa. O sea, no entendía por qué se la estaban dando a alguien más. Y pues ni modo. Así son las cosas. Empezamos a buscar. Ya no encontrábamos casas a ese precio, en esa área. Con las mismas características y cualidades que tiene esta casa. Entonces sí fue una desilusión de, no, otra vez, otra vez. Dijimos, no, pues ya vamos a ver por otras ciudades. Empezamos otra vez con la búsqueda. Mark un día tiene un vuelo. Se va a Cuba y el señor de la agencia le habla y le dice, tengo una buena noticia para decirles. Los señores que iban a comprar la casa se desistieron y la casa está libre. Y pensé en ustedes porque ustedes estaban muy motivados. Así que la casa, si la quieren, es para ustedes. Obviamente fue como un sabor raro porque era la casa que queríamos. Estábamos súper felices por la noticia. Pero al mismo tiempo te entran las dudas y dices, pero ¿por qué los otros desistieron? ¿Por qué los otros no la quisieron? Sí, por lo que vemos es una buena oferta. Es de no hay algo. Tiene que haber algo escondido y no sabemos. La verdad estábamos con ese sabor agridulce y fue de, no, pues tenemos que regresar. Pero con un experto, alguien que sepa en este tema para que nos ayude a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Porque tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Así que Marc buscó por internet, buscó en una página oficial y encontró un experto en estos temas. El experto viene contigo a la casa. No sé cómo se llama en realidad. Pero ve y analiza la casa y en general te dice los trabajos importantes que tienes que hacer. Y si vale o no la pena, lo que te espera, para que no haya sorpresas grandes. Así que hicimos otra cita, pero esta vez hicimos la visita con el experto. El experto llegó y cuando Marc le dice lo que había costado la casa y lo que era, hasta el señor se sorprendió, dijo, es muy, está a muy buen precio. ¿Qué pasa, no? Ya cuando visitamos, bueno, en general, lo que nos dijo es que el estado general, la base de la casa está en buenas condiciones. Obviamente hay un pero, el pero es que no está isolada para nada la casa y no se puede isolar de la parte de afuera. Se tiene que isolar de la parte de adentro y por lo tanto se pierden varios centímetros. La casa no es muy grande, es pequeña y todavía se pierden centímetros para isolarla. Pero obviamente es importante isolarla. Así que, otra de las cosas es que los cuartos los tiene en sótano. En la parte de abajo está semi, semi enterrado. Hay pequeñas ventanitas, lo cual es bueno porque puedes airear la parte de abajo. Pero pues no a mucha gente le gusta esta situación de dormir en la parte de abajo que se veía el sótano. También hay una pequeña fuga, por ahí había como que hubo poquita humedad. Checamos y la señora tenía un huerto en la parte de afuera hay un patio. Y la señora hizo un huerto y ella tenía una llave. Y la llave parece que tiene quebrado un tubo, entonces está mojado poquito por ahí. Hay una humedad, pero nada importante. Dijo que no tenemos que alarmarnos, esto se cambia y no pasa nada. O sea, checó a ver si no había filtraciones hasta la parte de abajo y no. Entonces, si toda la casa está en buenas condiciones, obviamente hay que rehacer todo el interior. Y eso es lo que realmente nosotros queríamos. Porque yo no quería una casa ya hecha al gusto de alguien más. Y tú tienes que pagar esos trabajos, la verdad. Prefiero una casa así que tenga trabajos. Y yo iré escogiendo poco a poco los muebles y de la manera que quiero rehacer toda la casa. Entonces, estamos contentos. Lo bueno es que también lo que sería el láctico se puede habilitar. Obviamente se puede isolar, se puede transformar. Bueno, se puede transformar en una oficina. Bueno, ahí se puede transformar para que también se haga parte de la casa. En un futuro, si nosotros quisiéramos, la casa incluso se puede todavía elevar. Se puede hacer un piso en la parte de arriba. También eso de las cosas positivas que tiene esta casa es que tiene garage. Tiene garage, tiene una cochera. Y también se puede construir arriba de la cochera en un futuro, si quisiéramos. Tenemos un patio exterior. Como les digo, no sabemos si nos vamos a quedar con el huerto de la señora y hacer nosotros nuestro propio huerto. O quitemos ahí para hacer un patio, pues, bonito para estar ahí los veranos. Ahora estamos en el proceso del papeleo, que también es todo un proceso de varias semanas. Más o menos como tres meses dura el proceso de la compra y la venta. Y, bueno, también nos da tiempo para nosotros avisar a nuestros renteros y decirles que ya nos vamos a ir. Y empezar a sacar lo que ya no queremos. La mudanza anterior la llevé muy mal, la verdad. No tenía... Era mi primera mudanza en realidad. Entonces, no organicé muy bien las cosas. Ahora ya más o menos sé lo que quiero hacer de mudanza. Y muchas cosas se van a ir a las asociaciones. Otras cosas las voy a vender. Así que, bueno, estoy contenta por ese lado. Quiero viajar ligero porque la idea es que comencemos una vida nueva en nuestro nuevo hogar, en nuestra nueva ciudad. Hola, amigos, ya tenemos casa. Si todo sale bien, este próximo verano ya posiblemente vamos a estar en nuestra casa. Así que, amigos, ya lo logramos. Ahora Marc se salió al parque con Sandro para que yo pudiera grabar este video y darles la noticia. ¡Wow! Estoy encantadísima. Ahora sí que... Ahora se viene el proceso de rehacer la casa, de ver el before and after de la casa adentro. Estoy contentísima. Y después, ya que nos den las llaves de la casa, obviamente les voy a dar un tour bien hecho. Voy a documentar cómo estaba la casa y cómo va a quedar. Así que, ¡wow, amigos! Estamos contentísimos. Gracias por todo su buena vibra. Gracias por sus consejos. Gracias a todas las personas que nos han ayudado en este proceso. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí, por sus consejos. Gracias a ustedes encontramos esta ciudad, esta región. Y, pues, bueno, ya Sandro entra en la escuela en septiembre. Sandro ya retomará también su vida. Va a tener amigos. Y yo también podré recuperar más mis mañanas para poder trabajar y estar más presente por aquí. Así que, gracias, gracias, gracias. Me siento muy agradecida. Y lo único que quiero decir es gracias, gracias, gracias. Nos vemos para el próximo video. Adiós. Sepan que tengo ahí unos videos súper bonitos, chulos, que grabé. Pero, bueno, los tengo en pausa porque quería darles esta noticia. Pero ya. Adiós. Adiós.